Cuando jugué el Dream Team, malas noticias. El día de ayer no terminé jugando la final con el Dream Team, terminaron ganándola y pues no la terminé jugando, insisto otra vez, repito, por si alguien no se había enterado no terminé jugando la final del Dream Team, me quedé dormido porque fue un día largo de jugar las finales de la SL y pues eso, le fallé al equipo pero vino ahí Cami, vino ahí mi amigo Cami Colombiano de Colombia para el Mundo y me terminó ahí supliendo, terminó ganando el Dream Team como era evidente o sea, éramos los favoritos para ganar este torneo desde que empezó el torneo les dije que tiemble todo mundo porque el Dream Team ha llegado y qué pasó, hemos ganado el torneo, ganamos ahí 100 dólares, ya lo había dicho los 100 dólares van a ir para los integrantes del equipo, le tocará dar ahí mínimo un pase de oro a Cami porque pues jugó la final y si no hubiera jugado se perdía y pues de ahí le va a tocar 25 dólares a cada quien por acá Peluchín le va a tocar 50 porque pues ha jugado con dos aldeas 25 dolaritos para Edson y 25 dolaritos para Rudeus por haber jugado la final y pues les voy a mostrar los ataques tristemente no pude jugar en vivo, no pude traerle aquí los ataques y haber jugado la guerra porque repito, me quedé dormido no pude jugar porque había jugado la SL pero para los que se quedaron con ganas del Dream Team les digo que a final de mes inicia un nuevo torneo por ahí en el que el Dream Team va a volver mismo roster, va a ser un torneo de ayuntamientos 12 a ayuntamientos 16 y atentos los que se quedaron con ganas de jugar en el Dream Team para ese torneo lo voy a jugar yo con el Dream Team pero haré un segundo equipo habrá un Dream Team 2, ya veremos como le ponemos ya veré como le ponemos ese nombre pero voy a inscribir un segundo equipo en ese torneo en el que yo no voy a jugar y voy a hacer un torneo de ayuntamiento 16 voy a volver a hacer estos torneos que hice para reclutar al Dream Team voy a hacer un torneo de TH12, de TH13, de TH14, de TH15 y también haré en este caso un torneo de ayuntamiento 16 porque en el segundo equipo del Dream Team yo no voy a jugar así que la gente que se quedó con ganas la gente que no se enteró cuando hice esos torneos para fichar al Dream Team esténse pendientes durante este mes porque se va a venir una nueva semanita de torneos en el que sacaremos a esos otros 5 campeones y esa es la buena noticia la otra buena noticia pues es este pleno de Peluchín que a ver creo que solo hubo una guerra en la que no hicimos guerra perfecta que fueron las semifinales, creo recordar o cuartos de final, creo que fueron las semifinales si las semifinales fue el único partido en el que no hicimos guerra perfecta pero aún así esto estaba hecho empezamos con pleno, nos hicieron pleno en TH12 luego vino Rudeus, el chico superbrujo que se metió también pleno por ahí se hizo pleno con superbrujas ataque con el que vino haciendo todo el torneo para el torneo ese que es a fin de mes van a nerfear un poquito a Rudeus pero ya nos dijo, bueno me dijo ahí en privado que está él tranquilito porque dice que ok, no hay superbrujas hay más ataques porque en ese torneo que vamos a jugar haz de cuenta que son las mismas reglas de ahorita de que no se pueden clonar hechizos de clonación, no se valen druidas no se pueden brujas y también agregaron que no se puede atacar con superbrujas o sea, le van a meter ahí nerfeito a Rudeus pero él está tranquilito y si es parte del Dream Team es por algo así que yo también estoy tranquilo en este caso, pues a ver el pleno de Rudeus si alguien de aquí está viendo esto que es Ayuntamiento 12 que sepan que pues a ver este es un ejército muy muy fuerte sobre todo porque las superbrujas pues tienen mucha vida la superbruja nivel 5 es una tropa que te puede premiar perfectamente un Ayuntamiento 14 un Ayuntamiento 15 quizá también y luego aquí en este caso teniendo la Spike va al nivel 18 tal, fecha congelada pues vaya que sí le saca valor aquí Rudeus encima Sierra y con Murciélagos tiene buenas lecturas aunque a ver, en este caso no le sacó mucho valor a los Murciélagos porque quedaba una Torre de Magos quedaba una Inferno multiobjetivo pero si ves una aldea que tiene Infernos en único pues son hechizos de congelación que te puedes ahorrar y pues en este caso aquí plenito de Rudeus este era el segundo pleno de la final y luego de ahí venía el siguiente ataque en la ronda 3 en la ronda 3 creo que fue cuando falló el rival en la final ¿verdad? tenemos por aquí la ronda número 2 que terminó de esta manera para la ronda 3 Edson hizo pleno en Ayuntamiento 14 y Pailushin defendió en Ayuntamiento 13 les voy a dejar en la descripción el link de esa base se la voy a pedir a Pailushin y le voy a decir Pailushin pásame esa basecita que se las voy a compartir ahí para video en el canal de YouTube base de Ayuntamiento 13 por si alguien ahí se la quiere copiar y a ver Edson venía con dragoncitos de hecho el rival quería jugar esta guerra sin habilidades sin habilidades no jugando con habilidades normales o sea con Bárbaro Títere furia del rey bárbaro pero que cosa así casi el karma me jugó en contra porque yo le dije no o sea me dijo ¿quieres jugar la final con habilidades normales para que esté un poco más difícil? yo le dije no quiero que me nerfen al Dream Team le dije no y claro luego me quedé dormido o sea y el rival casi que nos pudo haber ganado porque pues yo no me aparecí pero llegó Kami llegó Kami Salvador capaz si le hubiera dicho al rival que sí capaz decía bueno pues se durmió Rigo jugamos la guerra otro día pero mira bien merecido le rechazo esa petición pues si no aparezco él me va a rechazar la petición de mover el partido o de jugar otro día al final se terminó jugando con Kami repito en Ayuntamiento 16 pero pues terminó siendo suficiente o sea y eso me hace sentir orgulloso o sea no no hace falta que juegue Rigo en el Dream Team para que ganen y ahí se demostró en la final en la guerra más importante ahí tenemos el pleno de tenemos el pleno de Edson pleno de Edson en Ayuntamiento 14 y solo para los curiosos dejen pongo aquí la basecito así rapidito esta es la base con la que se defendió con una estrella no les voy a poner la defensa pero si les voy a compartir repito ese link ahí en la descripción vamos al ataque de Ayuntamiento 15 me interesa ver con qué atacó y dragones o sea nosotros literalmente fuimos spameros puros y duros en este torneo pero mira si el juego te da spam pues utilízalo y ganarás sobre todo si no sabes usar sobre todo también si la gente está activa en este caso algo que también me gustó mucho del Dream Team es que tenía las habilidades subidas a muy alto nivel flechas flechas gigantes a alto nivel spike va al nivel 24 o sea las habilidades estaban a otro nivel y pues de esta manera se terminó ganando insisto flecha congelada con la reina la aldea del inferno es el único objetivo pero bueno vino Ahmed aquí que es peluchín por si no lo sabían vino aquí peluchín en Ayuntamiento 15 y se metió plenito a esta aldea metió la luchadora por acá abajo y pues ya está simplemente los dragones cerraron lo que era la base la spike ball también obviamente también hace bastante bastante destrozo en la aldea y en este caso hay furia spike ball y de esta manera pues se eliminaba la catapulta se eliminaba ahí la luchadora y la luchadora por abajo atacante pues se eliminaba ahí todas las demás defensas en la parte del águila creo que terminó saliendo el castillo con los dragones verdad si era un castillo de arqueras y tal o sea intentando defender ataques que eran los que estábamos haciendo y pues ahí lo tienen pleno de Ayuntamiento 15 también que pasó en la última en el último ataque el ataque de Kami en Ayuntamiento 16 para este punto de la guerra tengan en cuenta que el rival llevaba 10 estrellas y el Dream Team llevaba 12 o sea en este punto Kami asegurando 2 estrellas ganaba la guerra y vino Kami a atacar con bueno bastante spamero el Kami no se puede ojo bola de fuego no se podían usar no se podían usar druidas salvajes en esta guerra pero nadie dijo que no se podían usar druidos vino Kami con su bola de fuego y vean por ahí lo que hizo vean por ahí lo que hizo buen valor ahí de la bola de fuego se eliminó ahí vean todas las defensas y pues el ataque ya con druidos pues más que nada apoyar a tu reina arquera con los druidos y que tus reyes se vayan reventando entre tus reyes los druidos que van curando entre los osos que se van invocando cuando desaparecen los druidos pues difícil difícil que no sea defensa esto difícil que sea defensa más bien vean el rival que tenía un castillo de 50 arqueras yo creo que esperaban evidentemente un ataque de dragones un ataque de aéreo pero no contaban con que yo no iba a jugar en la guerra y tampoco contaban con que Kami pues se iba a lanzar este ataque tan sucio tan sucio y sobre todo tan efectivo en este ataque ya al usar la bola de fuego pues ya no ocupas usar el libro eterno porque no no tiene sentido usar un libro eterno en el segundo uno del ataque por eso es que llevaba la gema de furia y pues también como hay tanto tanqueo para la reina con entre la curación de los druidos y entre los osos pues al final tampoco es como que haga falta usar ahí un libro eterno porque mira hay muchas defensas pegando pero le están pegando a los osos la reina arquera está por ahí detrás haciendo todo el destrozo y ataque ya repito bastante bastante sucio pero también bastante efectivo yo creo que los rivales nos deben de haber agarrado un coraje en este torneo de tanto spam que metíamos tanto spam que metimos pobres rivales o sea venían a querer jugar un torneo a probar sus habilidades y vienen aquí los spameros estos del Dream Team pero al final de cuentas pues nos llevamos esos 100 dolaritos y a ver aplauso para Cami nuevamente porque si se ganó el torneo fue porque Cami hizo ahí su aparición milagrosa en el último minuto con lo que se pudo jugar esa final porque yo no me aparecí repito ataques en modo difícil así que fácil no lo era y con eso repito se ha ganado quieren volver a ver el Dream Team en unas semanas lo tendrán de vuelta quieren participar en el Dream Team pues esténse atentos al canal de Twitch esténse atentos a mi Twitter que por ahí pues iré avisando cuando haga estos torneitos para sacar un segundo equipo del Dream Team se viene un nuevo torneo se los voy a buscar de hecho que es este vean gran torneo de la Sergi Pish comunidad de la comunidad Pish creo que era la empresa Sergi organiza un torneo mixto 5 vs 5 no lo ven porque está en mi cámara pero ahí lo ven si alguien quiere participar en este torneo vean ahora habrá 150 dólares en premio empieza el 31 de agosto pues si alguien quiere participar pues reúna ahí un equipo de ayuntamiento 12, 13, 14, 15, 16 y ahora 5 contra 5 en modo difícil yo en mi caso repito ya voy a jugar con el Dream Team este torneo pero voy a inscribir un segundo equipo del canal o sea voy a hacer torneos de cada ayuntamiento nuevamente y sacaré un segundo equipo ayuntamientos 16 que se quedaron con ganas de jugar en el Dream Team pues esténse atentos por ahí lo avisaré por Twitter y si alguien quiere participar pues busque en Twitter el arroba JeffRamos27 que ha publicado por aquí el reglamento ha publicado por aquí creo que también el link para entrar al para entrar al Discord y mira por chat de Whatsapp para que participen creo que también habrá Discord y pues nada gente hasta aquí lo dejamos en este caso el resumen de la final del Dream Team que ha ganado el Dream Team vuelve el día 28 les voy a confesar algo aquí que a lo mejor esto les va a dar va a hacer mucho sentido lo que les voy a decir ahorita respecto a la noticia que dará el próximo sábado que salta que salta